Hola, soy Javier Samel, estamos acá en Chaco, formando parte de esta reunión, de esta ronda de negocios, venimos a ver las diferentes opciones, estamos con proyectos para desembarcar en Bogotá y en Paraguay, y bueno, la verdad que fue un evento fantástico, la pasamos muy bien, se generaron muchas oportunidades, bueno, y esperemos que se pueda concretar alguna de estas oportunidades que se plantearon acá. Bueno, muchas gracias. Gracias.